Como yo había ido a la Argentina a ver los sábados circulares de Pimo Mancera, yo en mi mente dije, bueno aunque me den solo una hora los sábados, mi sábado tiene que ser mucho más grande que uno circular, tiene que ser uno gigante. Por eso le puse sábado gigante. Cuando uno fue parte de eso y fue parte de la estructura de Sábado Gigante desde las 2 de la tarde a las 8 de la noche y veía a los tramoyas corriendo la escenografía en vivo y los auspiciadores y autocraus y los juguetes y las bicicletas y todas las modelos y todo lo que pasaba, era un fenómeno. Cuando él empieza era un país sin televisión. Estamos hablando de 1962, digamos que la televisión escasamente llegaba un poquito más allá afuera de Santiago. Yo tenía 14 años, o sea yo era una niñita que estaba en el colegio. Entonces obviamente ya empezaste a ser conocida, la gente te ubicaba en la calle, yo estaba en el colegio, las profesoras te tenían buena, te decían, cuéntame cómo es el ambiente televisivo, tú le chamullabas y cualquier cantidad te ponían buenas notas. Entonces ahí nosotros dijimos, pucha es que es rico trabajar en la televisión y ser conocida porque tienes muchos beneficios. ¿Cuál señor rápidamente? El 9. El 9. El 9. El 9. El 9. Podrán entregar a Marta y a Rodrigo esta casa moblada completa, fuerte el aplauso. Un millón de gracias a don Francisco, está feliz porque yo estoy cesante mucho tiempo. Ah, pero entonces le viene bien pues. Imagínese lo a Ganú. ¿Maganú? Le vamos a agregar además 20 mil pesos más a la señora para que quede bien contenta. Me vestía de domador con un traje que había quedado de un animador que en paz descanse, que hacía otra cosa, habían dos animadores en ese momento y aunque el frac me quedaba largo, yo era el domador para presentar los cómics, lo que llaman aquí los cartoons, los monitos animados. Y después empezamos a hacer pequeñas secciones, empezamos a tener una hora y media porque teníamos mucha venta. Y claro, se iba ampliando. Después dos horas, tres horas, cuatro horas, hasta que llegamos a tener 20 años, ocho horas en vivo, de una a nueve. Yo tenía siete años y todo esto, me invita una prima a ir al clan infantil, entonces fue divertido porque llego ahí, veo a don Francisco, veo este sábado gigante que se hacía todo en vivo, siete horas de televisión y mi mamá, salimos del programa y el productor Jorge Mengen, que trabaja en Canal 13, le dice a mi mamá, bueno me gustaría que lo trajeras todos los sábados durante este año. Bueno, le dice a mi mamá, ya, segundo sábado feliz, tercer sábado ya como un niño de siete años, cuarto sábado le digo mamá, no quiero ir más, no, hicimos un compromiso con don Francisco y lo vamos a cumplir, así que fue, me sentía como Cristel. ¿Tú querías decirme algo? Sí, que lea esta carta. Que lea esta carta. Dice, perdone don Francisco por haberle... Dicho. Dicho egoísta, pero yo no quería decirlo porque usted los días sábados es como un papá para los niños. ¿Y quién me mandó esto? Yo. ¿Ah? Yo. ¿A usted me mandó esto? Miren, con un dibujo. ¿Por qué? ¿Por qué me mandaste esto? Porque me arrepentí de haberle dicho egoísta la semana pasada. Y perdón, y la foto esta es lo que a mí me tiene intrigado. ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata? Mira, ¿me podrías explicar tú de qué se trata esto? ¿Está dirigido a quién esta fotito? A usted. Había una sección en Sábado Gigante, cuando yo tenía 14 años, que se llamaba Tip Top, que era como competencia de música libre que en ese tiempo tenía Televisión Nacional. El coreógrafo era Oscar Peña. Fuimos al casting, quedé, estuve dos semanas en el programa Tip Top, después llega el ensayo Antonio Menchaca, el productor general de Sábado Gigante, y me dice, Raquel, te queremos para que seas modelo en Sábado Gigante. Que me ha dicho a mí, yo en dos semanas de bailarina saldía modelo de televisión. Dije, perfecto. Estaba feliz, estuve cuatro años como señorita Raquel en Sábado Gigante, hasta que me eligieron mis fisas, mis chiles, me pegué la desubicación con don Francisco y me echaron el chile. ¿Sabes lo que pasa, Manu? Yo venía del concurso mis chiles, en que yo había dicho que habían ciertas personas que pagaban una entrada muy elevada para poder bailar con las mises. Entonces, esos grandes titulares acá. Y justamente el primer sábado que yo pisé tierra chilena, después del concurso, Mario Kreuzberger inicia el programa y dice, bueno, ya vamos a hablar con la señorita Raquel para que nos cuente cómo fue esto de que los viejos verdes querían bailar con las mises. Entonces eso me cayó pésimo, pésimo. Ya venía a picar con él y en un concurso de la Gran Jornada, me acuerdo perfecto, de que se sacaban bolitas. La otra modelo, porque se había ido Janet en ese momento, estaba una bailarina de afrocubano. Y recuerdo que dice, bueno, vamos a bailar afrocubano. Y empiezan a bailar afrocubano, don Francisco, con esta modelo que lo hacían fantástico. Y él me dice, ya, y ahora va a bailar afrocubano usted. No, no, es que yo no voy a bailar, es que vas a bailar, no, no voy a bailar. Vas a bailar porque yo te digo que vas a bailar. Y ahí es donde le digo, ¿sabes por qué no voy a bailar? ¿Por qué la linda no va a bailar? Porque no pienso hacer el ridículo como lo has hecho tú. Duré dos segundos, Antonio Mechaca me llama y me echó. No me echó Mario, me echó Antonio Mechaca. Aquí está de nuevo la gente nueva del humor, Pepe. Vecina, vengo a hacerle un reclamo. ¿Sabe que su hijo le sacó la lengua a mi hijo? Oiga, pero bueno, si todos los niños hacen eso. Sí, pero que no tengo con qué pegarse la voz. Te pido y preguntan de la micro, yo no sé nada de la micro. ¿Tienen azafata? Ah, yo también. Luego tapes la ventaña derecha y expires. Oye, este ejercicio, este lo he visto antes yo. ¡Ajima, oiga, oiga, este buque parece que es automático, pero los cuchos le viaguen de un lado, oiga. ¡Ajima, oiga, oiga! ¡A firme viene el timón, caramba! ¡Ajima, oiga, oiga! ¡Ajima, oiga, 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 oiga! ¡Ajima, oiga, oiga, oiga! ¡Ajima, oiga, 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 oiga! ¿Qué es el milagro económico? Yo creo que no hay ningún milagro económico. Porque milagro es algo sobrenatural. Y en este país no ha habido nada sobrenatural. Entonces me decía usted, mi querido Coutini... Después de esto... ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ajima, oiga, 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 oiga! tarde. No habían moles, y no habían muchas cosas, y no habían cables, y no habían celulares, y no habían video, o veía el programa Sao Gigante, o veía unas películas más antiguas en Canal 9. Lo que pasa es que era el programa, o sea, el que no estaba en Sao Gigante era como que no existía, es como la farándula, ahora te fijas, el que no está en la farándula no es. Reuniones de pauta, el que estaba el día lunes, creo que teníamos para el Sao, no hay nada claro. Rafael Acarra, veía, ¿cuánto vale? Eso se arreglaba en cuatro días. Nosotros trajimos al pueblo a la televisión, nuestro programa era un programa popular, la gente común y corriente, era la más importante. Esto era una tradición de familia. Ver Sao Gigante era el sábado en la tarde completo, y yo te contaba que las señoras decían, ay, ayer me pegué una siesta con Don Francisco Salvaje. Don Francisco, lo que pasa es que yo a usted lo vuelvo loco. La verdad, sí, sí, sí. Esa es la pura verdad, señorita, usted me vuelve loco, esa es la verdad, que usted me vuelve loco. Lo vuelvo loco. Claro que me vuelve loco. Chiquilla presente, con géneres mía, ¿qué pasa? Vengo a hablar con este caballero y ¿qué sucede? Se vuelve loco. Y eso ya ando vestida sencillita. O sea que voy a tener que ponerme yo el uniforme, el hallatola, para poder hablar con usted y no se vuelva loco, don Francisco. Señorita, hay otras cosas que me vuelven loco. Bueno, es que esas cosas no las podíamos comentar a la género de la chiquilla o esas cosas personales. Ay, que me tiran para el suelo y no me dejan pasar, don Francisco. No llores, no llores, cuatro, ya se solucionó el problema, espero que no le hayan hecho daño. No, gracias. Ya no tienen cómo hacerle daño, pero no importa. Todo el mundo quería estar en estos programas y yo fui privilegiada. Yo llevo 44 años trabajando en Sábado Gigante de los 52 que tenía ahora. No importa, Manu, si los años no me importan. Éramos dos modelos muy responsables, éramos modelos que íbamos a trabajar y nos íbamos a la casa, no salíamos ni con los productores, ni con los animadores, como se estila ahora. No, 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 eran trabajos totalmente paralelos, nada que bien. Y le vamos a llegar, ¡un refribeado! ¡Sueve la patoleta y se ganó la casa poblada! Hasta este momento tiene todos los premios ganados, caballeros. ¿Quién le da oportunidad? ¿Se retira o se queda? Me queda. ¡Se queda! ¡Hable allá y qué dicen ustedes! ¡Que se retire! ¡No, que se retire y pierda!